muy buenas chicos que tal bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial bien que vamos a aprender en este vídeo tutorial en este vídeo tutorial vamos a crear una hamburguesa móvil sobre todo para que la gente el usuario tenga una mejor experiencia bien que lo que vamos a hacer si exactamente mira si vemos aquí en la página del grupo marketing digital cuando abrimos en el formato móvil se nos abre todas las pestañas está y si te das cuenta hay un montón de pestañas y a veces se nos va de la pantalla principal vale entonces que lo que vamos a hacer vamos a hacer algo chulo vale bien no necesitamos ningún plugin y nada todo se va a hacer con códigos css y gracias a oscar que nos ha nos ha proporcionado unos códigos vamos a conseguir justamente lo que tú has visto de hacer esto vamos a conseguir hacer esto con desplegables y todo si te das cuenta que están las principales y luego aquí están luego las que se abren justamente mira damos aquí si damos otro desplegable estos desplegables son para que tú te enteres y lo tengas son justamente estos desplegables mira si yo ahora mismo me vengo aquí le voy a abrir es decir este desplegable lo vamos a hacer justamente como lo estás viendo en este momento aquí no ves esto mira si lo abrimos se abre lo puedes cerrar o las puedes abrir todas vale las puedes abrir todas las puedes cerrar bueno pues esto es lo que vamos a conseguir y te voy a enseñar el paso a paso gracias a oscar que nos ha facilitado unos códigos y es una una verdadera pasada así que nada chicos por supuesto los códigos de css no te los puedo compartir de aquí en youtube porque bueno son de están protegidos como digamos aquello y solamente te los podrás descargar dentro de la academia y ahora el éxito en tutoriales premium en este caso este tutorial premium es el número 30 vale pero el ejercicio le vas a poder ver va a saber cómo se hace cómo se inserta y realmente cómo finaliza todo vale chicos vale una vez dicho todo esto que vamos a hacer pues vamos a pasar justamente esta página la vamos a pasar a justamente a ese a ese menú hamburguesa formato móvil bien para ello lo primero que tenemos que hacer es entrar como 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 administrador dentro de la cuenta y aquí tengo preparado todo lo que vamos a necesitar todos los códigos que esté este este archivo te lo podrás descargar dentro de la magia de internet en el tutorial premium de 30 vale perfecto bueno pues vamos a acceder como usuario como como administrador ya estoy como administrador vale y a diferencia para poder hacer esto las pestañas y las si las has hecho justamente nos venimos aquí justamente apariencia nos venimos aquí a menú inicialmente tienes que tener ya el menú hecho que es donde se hace normalmente al principio vale bien una vez que ya tenemos este menú hecho que lo que tenemos que hacer pues fíjate ahora nos vamos a venir a div y div y aquí justamente vamos a agregar en un encaje un encabezamiento global para todas las páginas vale voy a darle aquí y voy a decir que le voy a construir voy a construir desde cero vale voy a construir uno global y esto justamente ahora como ya tenemos el menú ya hecho vamos a darle justamente en el signo más le vamos a dar en el signo más y aquí vamos a buscar el módulo justamente de menú vamos a buscar el este de menú y aquí vamos a seleccionar cuál es el principal igual en este caso el principal y voy a dar aquí a guardar perfecto pues mira ya se me ha aparecido aquí ahora le vamos a dar un poquito de forma voy a dar aquí un fondo por ejemplo negro aquí le voy a dar también un fondo negro y al texto justamente me ven a diseño texto del menú le voy a decir que le quiero blanco menú de color de texto blanco aquí está genial perfecto mira y aquí ya lo tengo como estáis viendo vale perfecto podríamos hacer diseñable por ejemplo vamos a darle aquí un poquito vamos a hacer aquí una cosita vamos a hacer por ejemplo aquí y éste le vamos a decir que le queremos en el centro diseño a la derecha que vamos a venir aquí a diseño alineación izquierda le podemos poner en el centro le podemos poner arriba abajo donde queramos vale centrados alineado a la izquierda logotipo centrado nada en este caso le voy a dejar justamente aquí en el centro yo aquí justamente voy a voy a ponerle voy a ponerle me voy a venir aquí a diseño texto voy a ponerle en negrita que me gusta semi negrita vale un color más esto le voy a dar un tamaño un poquito mayor ahí está perfecto genial bueno pues una vez ya ha hecho el ya teniendo aquí ya el formulario vale vamos a darle a guardar vale y ahora vamos a ver para que lo veáis lo hemos tenido que hacer en el divide vale vale voy a salir del constructor visual ahora mismo ya voy a darle a guardar y le voy a dar aquí a guardar todos los cambios ya lo tengo aquí guardado vale vale vamos a irnos a la página web ahora mismo y ahora está exactamente igual que como la teníamos mira aquí se nos abre aquí se nos abre aquí tenemos el carrito aquí tenemos todo vale perfecto una vez hecho todo esto ahora que tenemos que hacer vale pues ahora lo que lo que tenemos que hacer justamente vamos a habilitar el constructor visual vamos a entrar dentro vamos a darle aquí en ajuste vamos a venir aquí donde pone avanzado y de clases de css y aquí en clases de css vamos a empezar a utilizar el documento que te dado que en este caso justamente es obvi hasta aquí vale estas flechitas no hay que copiarla solamente hay que copiar los del centro vamos a darle a copiar nos venimos ahora otra vez y aquí justamente vamos a pegarle aquí abajo y vamos a decirles que guardar vale una vez que hemos guardado esto el siguiente paso que tenemos que hacer vamos a abrir justamente a la página vamos a venir los ajustes de la página vamos a venir donde pone avanzado y css personalizado y ahora vamos a copiar el siguiente párrafo y hay que copiarlo todo vale con mucho cuidado justamente hasta aquí vale está separado con letras con con rayas vamos a darle a copiar vamos a venir no justamente aquí y aquí lo vamos a pegar vale una vez que ya lo hemos visto vamos a darle a guardar y vamos a darle a guardar y vamos a ir viendo las cositas vamos a abrir una pestaña nueva vamos a abrir lo vamos a hacer en una ventana de incógnito mejor perfecto y mira vamos a darle ahora aquí y ahora si yo damos aquí mira ya tenemos todas 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 las pestañas tenemos lo único que tenemos que hacer ahora es realmente la vamos a poner en las en las pestañas con un desplegable vale va a ver lo chulo que se va a quedar de momento ya lo tenemos aquí hecho vale vale pues vamos a continuar seguimos continuos ahora que lo siguiente que tenemos que hacer lo siguiente que tenemos que hacer vale vamos a volver a dar otra vez alguien ajuste vale le damos a dar aquí justamente y ahora nos vamos a venir justamente aquí y el menú está aquí pues vamos a abrir un código nuevo que este código va se va a llamar este módulo código y en este código vamos a copiar el siguiente enlace que hay debajo que es el siguiente que es justamente de aquí hasta aquí le vamos a copiar y una vez que hemos copiado le vamos a pegar justamente aquí y vamos a darle a guardar ya le hemos dado a guardar genial y ahora vamos a volvernos a venir otra vez aquí donde pone ajuste de la página vamos a volver avanzado css y debajo justamente de lo que ya pusimos anteriormente vamos a darle dos veces a intro y vamos a copiar el tercer código que tengo aquí plantado que es justamente este vamos a coger este código y ya nos vamos a ir hasta el final del todo que es aquí abajo vamos a darle a copiar y una vez que le demos a copiar vamos a volver otra vez aquí y le vamos a pegar y una vez que le hemos dado a pecar le vamos a dar a guardar y le vamos a dar a guardar y finalmente vamos a salir del constructor visual cuando se haya guardado y teóricamente si nos vamos ya justamente ya lo tenemos aquí en por supuesto en el ordenador no se nota nada porque lo que estamos haciendo hacer lo haciéndolo en móvil pero si no venimos aquí justamente ahora que es el móvil vale y cerramos aquí y ahora damos a refrescar esta página ya lo tenemos aquí justamente y vamos a volver a abrir otra vez entonces ahora si abrimos si te das cuenta fíjate ahora lo que pasa ahora tenemos desplegable en partner y en cliente si damos aquí en partner te das cuenta que se nos abre todo lo de partner le encerramos le damos al cliente y se nos va abriendo fíjate entonces quiere decirse que el usuario va a tener una mejor experiencia con este con esta parte te das cuenta que es chulo ha quedado ha quedado super 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 chulo vale entonces esto sí que se hace normalmente sí sobre todo si tienes una página con mucho desplegable es cuando es como mejor se va a ver y se va a hacer vale entonces la verdad que se ve mucho más chulo para cerrarse cierre vuelves otra vez otra vez hasta aquí porque a veces hay páginas con realmente digamos con muchas pestañas y la experiencia del usuario no es no es nada bueno así que nada pues mira qué chulo qué chulo ha quedado así que nada chico espero que esto te haya enseñado que te haya ayudado y sobre todo si quieres descargar de la plantilla y quieres tener y quieres tener justamente tutoría personalizada o para que alguien te ayude a hacerlo pues tienes que estar dentro de la magia la magia de internet y esto está justamente en el en el tutorial número 30 de tutoriales premium aula del éxito bueno chicos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial